yo fui a guatemala esta semana? el de Caibiles esta jugando ahorita al linter el de Caibiles es de allá es de guatemala tu amigo? es amigo de marchitos el del roble este el señor cría gallos es de guatemala y dijo oye este vi allá que cabrón nos llevabas fui hace dos semanas que vino para acá? y ahorita esta aqui porque esta el inter y esta jugando en el inter hoy si y en peleas con guatemala iban mas ganado? me acuerdo la primera pelea contra el mi primerita pelea contra el fue en aguascalientes un héroe de 100 mil tira los dos los dos con femoral y se la gana el bombon en las rayas no 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 pero la verdad los dos muertos osea de un tiro muertos los dos con femoral no manches nunca me vale dar esa pelea si no 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 es como todo se gana y se pierde adentro me quiere chingar no creas que porque soy su hijo me la quiere perdonar nada yo una vez fui vi a a jimmy y a daniel se jugaron un compromiso el año pasado y una pelea donde se desegaron los dos uno de jim bater con uno de lindel y talas y talas y talas y talas y ya todos amadeados y todavía esperando los dos danse duro y la hicieron tablas y daniel y jimmy platicando así como amigos que fino tu gallo no hay pedo no es que pues se juega adentro agariñar lo que pase adentro ya se me olvidó ahora la hora que salimos y ahí pues somos amistades de cuenta pues es como una segunda familia aquí todos los del palenque todos los hostillerios nos vemos aquí ahorita mañana nos vemos en otro palenque osea lo mismo te los topas en donde sea la verdad osea cuando hay bastante trabajo tu sabes que a veces pasas muy poco tiempo con la familia y osea estás en lo del trabajo y ves a todos los mismos entonces no puedes tener como una rivalidad con nadie porque te lo vas a andar topando donde sea y para que se juegan los gallos se juegan los gallos no la amistad así es efectivamente